Puedo hablar obviamente por la ayuda de esta maravillosa mujer a la cual yo admiro y quiero muchísimo. Gloria ha dejado en claro que su espíritu filantrópico es tan grande como el amor a su música. Ahora no escatimó ni un solo centavo para ayudar a los afectados en el paso del huracán Cork y la depresión tropical Matthew en Veracruz. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Lo que yo haya podido aportar es muy poquito a comparación de la necesidad tan grande que en este momento está viviendo y está sufriendo la gente y yo estoy en medio del trabajo y en medio de todo recibiendo esta llamada para aportar otro granito de arena y decirle a toda la raza que nos está escuchando que se acuerda que también hay muchas ciudades aledrañas en los alrededores de Veracruz que están sufriendo muchísima carencia. Los quiero muchísimo, los amo, los extraño y pronto, muy pronto, sí, es que voy a estar también allá con ustedes, alegrándolos, divirtiéndolos porque yo sé que tienen el corazón bien fuerte. Ustedes han sido ejemplo para mí en momentos difíciles. Ayer, por ejemplo, Gloria publica en el Twitter, ya me voy porque voy a hacer unas cosquillas a mis hijos. O sea, que es bien linda, bien buena mamá. Un beso a Gloria Trevi, que por cierto, su mamá cumplió años de poquito y fueron, no fue Gloria, fueron algunos de estos otros hermanos a la cárcel, a visitarla, a platicar con ella y estar con ella en este momento que es alegre y por el cumpleaños y triste por la situación. Oye, estará en el cumpleaños también.